Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en el video de hoy estaremos hablando acerca de como suscribirse a Amazon Prime por lo que si quieres saber un poco mas acerca de esto, quédate en este video comencemos pues bien, como sabras Amazon Prime es un servicio muy famoso e importante de Amazon este te permite pues tener funciones adicionales cuando vayas a comprar y vender cosas en Amazon también pues como su delivery express y muchas otras cosas que hacen tu experiencia en Amazon mucho mas placentera entonces si quieres comenzar con tu experiencia de Amazon Prime sigue con nosotros para ver como puedes suscribirte en este servicio quédate con nosotros para mas y una vez aquí en tu computadora como hacemos pues para suscribirnos en Amazon Prime pues muy sencillo lo que vamos a hacer primero es pues irnos a nuestra barra de tarea y aquí vamos a abrir una nueva ventana y una vez aquí voy a escribir Amazon iniciar sesión y voy a darle a enter vamos a darle clic aquí y ahora pues yo voy a cambiar cuentas porque ya tengo una existente le voy a dar a agregar cuentas y aquí pues voy a iniciar sesión con una cuenta que no tiene el Prime para que veas como es entonces voy a poner el correo electrónico de esa cuenta y aquí después de haber iniciado en esta cuenta como puedes ver vamos a estar en esta página principal entonces como hacemos para suscribirnos a Amazon Prime pues lo que vamos a hacer es irnos aquí a la izquierda donde dice todo y le damos a clic luego vamos a bajar hasta la sección que diga ayuda y configuración vamos a darle clic en tu cuenta y ahora pues la opción que queremos seleccionar aquí es Amazon Prime vamos a seleccionarlo y aquí como puedes ver te dice te damos una prueba gratis de Prime por 30 días toma en cuenta esto cuando pues vayas a crear tu primera suscripción de Amazon Prime entrega gratis, ofertas exclusivas, televisión galardonada y más solo 15 dólares al mes después del periodo de prueba cancela tu suscripción en cualquier momento entonces aquí puedes darle clic a comienza tu prueba gratis o explorar otros planes voy a darle al comienza tu prueba gratis entonces una vez aquí como puedes ver vas a entrar a la ventana donde está el proceso de ingresar tu tarjeta de crédito o de débito como puedes ver entonces una vez que hagas esto vas a ingresar aquí tu tarjeta y como puedes ver aquí hay dos opciones tarjetas de regalo, cupones y códigos promocionales o tarjetas de crédito Amazon acepta las principales tarjetas de crédito y débito entonces lo que vas a hacer es darle clic aquí y vas a comenzar a rellenar tu información que deberías tener en tu tarjeta cuando termines con este proceso listo ya pues vas a poder utilizar el Amazon Prime que pues tiene muchísimas utilidades cuando se trata de estar utilizando Amazon porque pues tanto te ofrece delivery muy rápidos tiempos muy rápidos para enviarte tus productos como también pues el Amazon Prime Video que te ayuda pues a ver las series más famosas y las películas más famosas entonces te den cuenta esto además de que cuando haces esto como te dice te dan pues una prueba gratis de Prime por 30 días y si no te gusta pues puedes cancelar en cualquier momento entonces de esta forma es como puedes suscribirte a Amazon Prime si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucha información relacionada con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós